Acostumbre a mi vida, a vivirla contigo Acostumbre a mi mente, solo amarte ciegamente Acostumbre a mis labios, besar tu cuerpo ardiente Y así, perdidamente, me enamoré de ti Recuerdo las noches que decías que me amabas y adorabas cada día más Recuerdo que también esa noche me juraste amar hasta una eternidad Y ya lo puedes notar, todo fue una falsedad Y ya lo puedes notar, y tú ya lo puedes notar Todo fue una falsedad Acostumbre a mi cuerpo, a sentir solo tus besos Y acostumbre a quererte, y a saber cómo tenerte Acostumbre a mis labios, besar tu cuerpo ardiente Y así, perdidamente, me enamoré de ti Recuerdo las noches que decías que me amabas y adorabas cada día más Recuerdo que también esa noche me juraste amar hasta una eternidad Y ya lo puedes notar, todo fue una falsedad Y ya lo puedes notar, y tú ya lo puedes notar Todo fue una falsedad Y ya lo puedes notar, todo fue una falsedad Y ya lo puedes notar, todo fue una falsedad Y ya lo puedes notar, todo fue una falsedad Y ya lo puedes notar, todo fue una falsedad Me da pena, seguirte los pasos, por segunda vez Me da pena, pedirte de nuevo, que tu amor me des Estoy triste, llorando el capricho, de haberte dejado Que es mi sueño, estar a tu lado, por segunda vez Y me dieron ganas, de mandarte rosas Y me dieron ganas, de contarte mis cosas Y me dieron ganas, te lo confieso De aquellas noches, y todo eso No sabes, cuántas ganas tengo Y me dieron ganas, te lo confieso Y me dieron ganas, te lo confieso De aquellas noches, y todo eso No sabes, cuántas ganas tengo de estar contigo No sabes, cuántas ganas tengo de estar contigo De besarte, de volver a tenerte otra vez Con tu amigo, para decirte que te amo Y me dieron ganas, te lo confieso Y me dieron ganas, te lo confieso De aquellas noches, y todo eso Y me dieron ganas, te lo confieso De aquellas noches, y todo eso Y me dieron ganas, de mandarte rosas Adiós amor, volveremos a vernos En el lugar donde juramos siempre querernos Yo te miraba, tú sonreías Y con tu sonrisa que dibujabas Yo te sentía Y te recuerdo, y te sueño Y me alegra poder saber que yo soy tu dueño Y yo te llevo, siempre en mi mente Y solo espero se llegue el día Que vuelva a verte Quiero mirarte Quiero besarte Y darme cuenta que con el tiempo No me olvidaste Y yo te quise, y te quiero Y ahora que estás tan lejos, crece lo nuestro Y te recuerdo Y te recuerdo, y te sueño Y me alegra poder saber que yo soy tu dueño Y yo te llevo, siempre en mi mente Y solo espero, siempre en mi mente Solo espero que llegue el día Y aunque vuelva a verte Quiero mirarte Quiero besarte Y darme cuenta que con el tiempo No me olvidaste Y siempre te quise, y te quiero Y ahora que estás tan lejos, crece lo nuestro Y te recuerdo, y te sueño Y me alegra poder saber que yo soy tu dueño Hoy que te volví a encontrar caminando por ahí Sentí la necesidad de hablarte Preguntarte qué será de ti y si aún te acuerdas de mí O si acaso has encontrado quien te diera lo que no te di Hoy que te di me quedé pensando en tu querer Sentí la necesidad de hablarte De sentir tu cuerpo otra vez, de sentir tus labios, tu piel Y decir que te amo tanto y que nunca te olvidé Hoy que te volví a encontrar caminando por ahí Sentí la necesidad de hablarte Preguntarte qué será de ti y si aún te acuerdas de mí O si acaso has encontrado quien te diera lo que no te di Hoy que te di me quedé pensando en tu querer Sentí la necesidad de hablarte De sentir tu cuerpo otra vez, de sentir tus labios, tu piel Y decir que te amo tanto y que nunca te olvidé Hoy que te di me quedé pensando en tu querer Sentí la necesidad de hablarte De sentir tu cuerpo otra vez, de sentir tus labios, tu piel Y decir que te amo tanto y que nunca te olvidé Música Amor, no te vayas Dame una oportunidad Música De explicarte el porqué Déjame explicarte Ella era solo amiga y nada más Déjame aclararte lo que siente mi corazón Es normal equivocarse, perdóname el error Música Música Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te adoro Tú siempre serás mi mundo y yo de ti Música No es lo que te imaginas Amor déjame explicarte Ella era solo amiga y nada más Déjame aclararte lo que siente mi corazón Déjame aclararte lo que siente mi corazón Es normal equivocarse, perdóname el error No es lo que te imaginas, amor déjame explicarte Ella era solo amiga y nada más Ella era solo amiga y nada más Déjame aclararte lo que siente mi corazón Es normal equivocarse, perdóname el error Música Así que eres el cariño que te daba Pero no se va a poder Pero no se va a poder Lo nuestro vale más que él Tú pensabas que mi amor Era falso pero no No quisiste entender Nuestro vale más que él Te conozco muy bien Sé que al fin volverás A mis brazos otra vez Porque yo sé que este amor Fácil no vas a olvidar Fácil no vas a olvidar Y te vas a acordar De mí Música Ay, 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 chiquitita Y seguro que te vas a acordar Música 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 Te conozco muy bien Te conozco muy bien Sé que al fin volverás A mis brazos otra vez Porque yo sé que este amor Fácil no vas a olvidar Y te vas a acordar De mí Música 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 Aún no me acostumbro A estar sin ti Especialmente cuando hay que dormir Hay siempre un detalle Que te trae a mí El escuchar tu nombre O qué sé yo Cualquier tontería Y ahí estás tú Aún no me acostumbro A estar sin ti Especialmente cuando hay que dormir La cama se ve tan grande Si tú no estás Y duermo en el lado Que te gustaba a ti Empezar otra vez O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuesta tanto arrancar Los recuerdos hermosos Que nos invade a mente Cuando nos quedamos tan solos Música Aún no me acostumbro A estar sin ti Parece todo un sueño Lo que pasó Y pensar que ayer Estabas aquí Y hoy no sé a dónde Ni con quién estás Empezar otra vez Empezar otra vez O dejarse morir No hay por dónde escoger Cuando pasa algo así Cuesta tanto arrancar Los recuerdos hermosos Que nos invade la mente Cuando nos quedamos tan solos La, 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 la La, 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 la Yo quisiera escuchar, que dijeras te quiero Quiero escuchar tu voz aquí en mi corazón, por ti me desespero Yo te quiero y te quise, y yo nunca te olvido Yo te quiero mi amor, amame con pasión, amame te lo pido Amame te lo pido Quiéreme, 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 llámame más Quiero sentir y escuchar que me digas te quiero Mi alma se llena de amor si le hablan de ti Quiero que ahora me des tu cariño sincero Yo te quiero y te quise, y yo nunca te olvido Yo te quiero mi amor, amame con pasión, amame te lo pido Yo quisiera escuchar, que dijeras te quiero Quiero escuchar tu voz aquí en mi corazón, por ti me desespero Yo te quiero y te quise, y yo nunca te olvido Yo te quiero mi amor, amame con pasión, amame te lo pido Amame te lo pido Quiero sentir y escuchar, que me digas te quiero Quiero sentir y escuchar que me digas te quiero Mi alma se llena de amor si le hablan de ti Quiero que ahora me des tu cariño sincero Con ritmo y con sabor Quiero sentir y escuchar, que me digas te quiero Mi alma se llena de amor si le hablan de ti Quiero que ahora me des tu cariño sincero Quiero sentir y escuchar, que me digas te quiero Mi boca me deprime, no sentir tu cuerpo es angustiante Todo te entregué y sin medida Y ahora tú me dejas sin tu amor Quizás no fue suficiente Quizás no fue demasiado Y te vas Me has dicho que te vas Me duelen tus palabras Loco de dolor estoy por ti No puedo retenerte Marchar te dejaré Aunque con este adiós yo sufriré No besar tu boca Me deprime Me deprime No sentir tu cuerpo es angustiante Todo te entregué y sin medida Y ahora tú me dejas sin tu amor Quizás no fue suficiente Quizás no fue suficiente Quizás no fue demasiado Y te vas Me has dicho que te vas Me duelen tus palabras Loco de dolor Loco de dolor estoy por ti No puedo retenerte Marchar te dejaré Aunque con este adiós yo sufriré No puedo retenerte Marchar te dejaré Aunque con este adiós yo sufriré No me digas nada Lo sabía Lo sabía Que nuestro romance acabaría No me digas nada No quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto he sido yo Que dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos Y tratar de ser feliz con otra Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca lo harás Lluvia 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 No me digas nada Y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada El tonto he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Lluvia Tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia Tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar De tus recuerdos y tratar de ser feliz con otras Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca lo harás Lluvia 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 Por querer tener dinero me metí al contrabando Ya pertenezco a la mafia y de ahí ya no me salgo Creí que valdría mucho pero es poco lo que valgo De pronto se me hizo fácil y quise rifar mi suerte Ahora quiero salirme pero tengo que ser fuerte Porque si hago el intento es sentenciarme yo a muerte ¿De qué me sirve el dinero si no lo gozo tranquilo? Sabiendo clarito que traigo la vida en un hilo Pero ya ¿qué puedo hacer si hasta el cuello estoy metido? Me metí en un camino equivocado del cual jamás se puede ya salirse Muchachos no intenten en meterse porque tardan de querer arrepentirse El dinero que ahí se gana está manchado Ahí tienes que matar o hay que morirse Como en la cárcel perpetua me encuentro yo prisionero Estoy metido en la mafia por querer tener dinero Para entrar todo fue fácil, pa' salirme ya no puedo ¿De qué me sirve el dinero si no lo gozo tranquilo? Sabiendo clarito que traigo la vida en un hilo Pero ya ¿qué puedo hacer si hasta el cuello estoy metido? ¿Qué puedo hacer si hasta el cuello? Tras las recas del presidio hay una fiera enjaulada Dicen que su domador la tenía bien amaestrada Pero se fue al extranjero y la dejó abandonada Cuántas personas murieron por las garras de esa tierra Lo que pasó en el río Tula Tal vez muchos lo recuerdan Que en vez de agua corría sangre Y la muerte vive en ella Los muertos de ese río Tula Unos eran colombianos Y otros guatemaltecos También había mexicanos Porque sabían el secreto Por eso es que los callaron La gente ya está tranquila Ya no se oyen los rugidos De esa tierra sanguinaria Y ahora se encuentra en presidio Aseguren bien la puerta Que no salga este felino Señores ya me despido Voy con rumbo a Guatemala Ya les cante este corrido El de la fiera enjaulada Ahorita ya no hay peligro Porque se encuentra encerrada Hasta la fiera enjaulada Ahorita ya no hay peligro No hay peligro Pantaja no hay peligro No hay peligro Voy por el mundo, sin rumbo fijo, no tengo a nadie pobre de mí. Solo las penas que llevo dentro, siguen conmigo y me hacen sufrir. No tengo padres, no tengo hermanos, no tengo amigos, ya ni ilusión. Vivo mi vida sin un consuelo, hasta que muera mi corazón. Que poca gente sufre lo mismo, nadie se apiaba de mi dolor. Mas no deseo ni al peor enemigo, que sufra tanto como sufro yo. Como sufro. Mi pobre madre, mi viejecita, quien me cuidaba ya se me fue. También mi padre, no tengo hermanos, ni el buen cariño de una mujer. Que poca gente sufre lo mismo, nadie se apiaba de mi dolor. Mas no deseo ni al peor enemigo, que sufra tanto como sufro yo. Que poca gente sufre lo mismo, nadie se apiaba de mi dolor. No he venido a pedirte perdón, no me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy ser nata Es que le ando cantando a otra ingrata, y borracho no supe ni a cuál Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta Yo no soy como aquel que se va Que se va, pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido Puede ser que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta Que me toquen Las golondrinas La barca de oro De despedida Porque ya me voy De aquí Adiós mis padres, queridos hermanos, amigos No regresaré No regresaré Me voy Y ya me despido Que si es mi destino Ya no volveré Añorar aquellos tiempos y tantos momentos que quise y amé Mi juventud, mi niñez, los ratos tristes y alegres Ya por siempre Dejaré Los días ya pesan en mi alma La muerte me llama La muerte me llama Tengo que partir Mi corazón Mi corazón Mi corazón se ha enfermado Pero no he llorado Pero no he llorado Yo ya me voy Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós 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 Para siempre Adiós 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 Te di mi cariño, completo mis emociones Te hacen ser dichosa, muy feliz de tanto amar Me diste mil besos, con tanto amor y ternura Con tanta dulzura, que nunca podré olvidar Yo no sé qué pasa, sin motivos, sin razón Sin ninguna explicación, ya te vas sin decirme adiós Debes de pensar en nuestros momentos felices Que nuestra alma ya es cicatriz, encauzada por nuestro amor ¡Andale, no se quede el poco! ¡Andale! ¡Hey! 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 Mis amigos, te han visto llorar Cuando tomo unas copas de vino Mi borracho, te puedo olvidar Por desgracia, por desgracia eres tú mi castigo Hay momentos que quiero llorar Hay momentos que quiero llorar Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuánto tiempo tendré que esperar Cuánto tiempo tendré que esperar Es inútil tratar de olvidarte Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado De amarte De amarte Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuando pienso en tu amor y en tus besos Para estar otra vez en tus besos Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Es inútil tratar de olvidarte Es inútil tratar de olvidarte Subtitulado por Jalisco Me dejaste por él, sabiendo que tú y yo nos juramos amor Le mentiste mujer, al decirle que en ti, fue y es tu gran pasión Nunca podré entender, como él pudo lograr, arrancarte de mí ¿Quién pudiera decir, que el dinero cambió, tu afán de ser feliz? No lo culpo yo a él, de llevarte mujer, del brazo ante un altar Fuiste tú quien mató, la única ilusión, de un verdadero amar Nunca podré entender, como él pudo lograr, arrancarte de mí ¿Quién pudiera decir, que el dinero cambió, tu afán de ser feliz? No lo culpo yo a él, de llevarte mujer, del brazo ante un altar Fuiste tú quien mató, la única ilusión, de un verdadero amar Fuiste tú quien mató, la única ilusión, de un verdadero amar Fuiste tú quien mató, la única ilusión, de un verdadero amar En donde está el cariño, que tú me prometiste En donde está el amor, eterno que fingiste Tenerme vida mía, con amor infinito Ya nada es como antes, todo ya es muy distinto Aunque me duela el alma, tendré que convencerme Que no tendré tu amor, porque ya no me quieres Aunque para olvidarte, te va a llorar mil veces El amor que me diste, ya no me pertenece Aunque me duele el alma, tendré que convencerme Que no tendré, que no tendré tu amor, porque ya no me quieres Aunque para olvidarte, te va a llorar mil veces El amor que me diste, ya no me pertenece Que no tendré, que no tendré, que no tendré tu amor Muévete, gózala, baila la colombiana Muévete, gózala, baila la colombiana La cumbiana es en Colombia, estoy mi novia segura Y me dice mexicano, bailala con sabrosura Ella mueve la cadera, cuando la miran bailando Yo al verla me desespero, que la este no va sonando Muévete, gózala, baila la colombiana Muévete, gózala, baila la colombiana Muévete, gózala, baila la colombiana Le gusta verme sufriendo, cuando mueve la cintura Me dice cariño mío, prueba lo que es sabrosura La miro desesperado, enojado y muy celoso Cuando la gente le grita, sonriendo llenos de gozo Muévete, gózala, baila la colombiana 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 Muévete, gózala, baila la colombiana